Perdimos lo mejor de nuestras vidas Y ahora que volvimos a encontrarnos Queremos volver al tiempo perdido Que tristes ya se pasaron los años Recuerdo los momentos más bonitos Me siento a recordar aquel pasado No entiendo por qué me echaste al olvido Si sabes que yo siempre te había amado Y es tan difícil para ti Poder llegar a perdonar Aquel pasado quedó atrás Por Dios volvamos a empezar Y es tan difícil otra vez Volver a amarnos como ayer No digas nada y bésame Que yo por siempre te amaré Olvida el engaño y las traiciones Y entrégate de nuevo y sin medida Prometo voy a hacer que me perdones Y a ti me entregaré toda la vida Yo sé que he cometido mil errores Y es difícil llegar a perdonarlos Aún te pediré que me perdones Y olvides las ofensas del pasado Y es tan difícil para ti Poder llegar a perdonar Aquel pasado quedó atrás Por Dios volvamos a empezar Por Dios volvamos a empezar Y es tan difícil otra vez Volver a amarnos como ayer No digas nada y bésame Que yo por siempre te amaré Música Música Gracias por ver el video.